Mejore la eficiencia y productividad de este mundo tecnológico con CAS Computación Una herramienta estratégica que asegura el liderazgo en el mercado Egaña 212, teléfono 564-300-Puertomont O visite www.cas.cl CAS Computación Ya no existen posibilidades de incorporar a Rosenberg Hernández En la plantilla de candidatos a diputados del Partido Radical Social Demócrata Los plazos internos para presentarse como posible candidato se cumplieron en los primeros meses de este año Tras lo cual venía un proceso de ratificación tanto a nivel local como nacional Es así que el Partido Radical Social Demócrata en la región de Los Lagos Solamente llevará candidato en el distrito 55 correspondiente a Osorno La verdad que nosotros como Consejo Regional desconocemos esa postulación Puesto que nosotros pedimos antecedentes de diciembre hasta enero De cualquier militante que quería participar en la campaña parlamentaria Pasaba el primer filtro que era el Consejo Regional Y posteriormente venía el Consejo Nacional que ratifica oficialmente Él o los candidatos de la región o de la región Por lo tanto el militante Rosenberg Hernández Ya no tendrá la chance de ser incluido como candidato en el distrito 56 Porque el partido ni siquiera ha negociado un cupo Según el presidente regional del radicalismo Tampoco importa en este hecho de no haber accedido a conversar directamente con Rosenberg Hernández Ya que este pudo inscribirse en distintas instancias Nosotros somos un partido disciplinado Nosotros somos un partido muy disciplinado, ordenado En consecuencia se solicitó a todos los postulantes, a cualquier postulante militante Que quiere participar en este proceso A enviar su postulación al Consejo Regional Y posteriormente para que después nosotros lo ratificamos en el Consejo Nacional El Consejo Nacional ratifica a todos los candidatos En síntesis no cabe posibilidad alguna Según las instancias locales del partido radical socialdemócrata Para satisfacer las aspiraciones de Rosenberg Hernández Aún cuando cabe aclarar que aún no están completamente negociados los cupos Que tendrán los partidos del pacto nueva mayoría En las próximas elecciones parlamentarias de noviembre ¡Gracias!